Bueno, vamos a probar contigo la cámara Blackie Aquí estamos con el paseo matutino Con Blackie Que hoy es el protagonista Blackie, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Él va embalado Él va embalado Vamos a enseñarle el paseo tuyo Vea cómo corre Va como vamos Me lleva, me lleva ¿Dónde vas? Loco de la vida Esta es la zona detrás de mi casa De mi piso Y siempre le doy por aquí Le voy dando la vueltecita por aquí